Ojalá de que los suscriptores que vean el video, pues allí Diosito les tocara el corazón y nos pudieran echar la mano. Ok. Bueno, entonces quizás un presupuesto como está de material, los caros, los materiales, quizás mínimo unos mil dólares, ¿verdad? Para hacer eso. Yo no tengo idea porque así como somos de pobre, nosotros nunca hemos hecho un presupuesto a eso, pero sí, puede ser que sí. Sí, entre cemento, la mano de obra, el hierro, los blocs, los blocs, mínimo mil dólares. Entonces, si alguien le quiere echar la mano para levantar por lo menos las cuatro paredes de bloc, pues ahí está. Él se llama Víctor y se pueden comunicar con él a qué número de WhatsApp, Víctor. 70-2502-37. Ok, solo por WhatsApp, ¿verdad? Y solo mensajes. Porque acá no hay señales, no hay señales si tratan de llamarle, no entra la llamada porque es demasiado débil los datos. Así que tendría que ser a través de mensajes nada más. Y pues ahí se pueden coordinar para que le puedan enviar alguna ayuda directamente a él y cumplirle sus sueños. ¿Cuál es su familia? Llame a su señora y a sus niños, por favor, para que vean la necesidad que hay en esta familia. Vaya, entonces está la sonriente. Mira, es que mira cómo pela los dientes a esta niña. Le gusta pelar los dientes. Jansi también y el bebé. Son tres, son tres. Ronald se llama. Sí, Ronald. Ok, y Ronald. Así que si alguien de buen corazón quisiera ayudarle a él a cumplir el sueño de él y de su familia o para su familia, pues para hacer eso mínimo, mínimo se van los mil dólares que es para levantar del suelo una media basecita o un arranque y luego por lo menos un metro, uno cuarenta de bloc. Así que ahí se pueden comunicar con él directamente por WhatsApp. Ok, entonces ya le di los sesenta dólares, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahí le dice a su esposo que también se lo dejamos. Sí, está bueno, yo lo voy a decir. Bueno. Entonces, Víctor, el otro camino es por allá, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Antes de todo, fíjense que nosotros, mi esposa, le hemos preparado un atolito de lote. Lo probamos. Sí, hombre. ¿Cómo que no? 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 Sí, hombre. ¿Pero faltan algo a los otros allá arriba? Allá les vamos a llamar, que vengan huevones. ¡Que me vaya levantando la Angie! ¡Ah, qué raro, Angie! Y todavía hay más gente esperando allá, miren. Miren, tiene agua que me regaló. Sí, sí. Vaya, pasen ahí, voy a ver la fila. Hasta el oeste. ¡Fátima! ¡Fátima! Dice que nosotros nos toca hacer la fila. ¡Ah, cabal! Vaya filito al niño, así como lo tiene educada la mexicana. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ahí, ahí. Hoy te tocó, mexicana. ¡Ah, por qué no está repartiendo para allá! ¡Ah, la cola toca, nosotras! ¡Vaya fila! ¡Fátima 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 fila! Para que puedan bajar aquellos, porque ya están cuidando las canastas. Mejor que el de taco, ¿va? Está bien. Está riquísimo. Mmm, mejor que el de taco. Mejor que el de taco. ¿Agarra el de... No, yo me alito mucho, pero... Atolito, sí. Mmm, claro que sí. Sí, qué rico, mejor que el de taco. y quizá quizá no lleva leche fíjese pero está bien rico pregúntele qué leche no lleva aquel día le dije yo que le hicieran sin leche más rico todavía no lleva más bien colocho tu pelo yo creo que no esperaba me esperaban tanto verdad ahorita vamos a rehusar los vasos no hay problema visto a la joana camarada de motorista agarró una bolsa y lo subió pero en una cuesta cuestuna y le dije yo siquiera si fuera julio le dije yo que cuando anda de motorista también ayude ahí se quedó con el carrito cuando el mío para arriba se le apagó este venía brincando así venía el pobre se levantaba la cabeza así brincaba está desfuerzado pero no el carro está riquísimo los vasos no lo vaya a botar rehusen los porfa y ya se quedó con la muñeca para que la muestra podemos pasar donde ella así anda con la muñeca creo que si los que estaban arriba ya bajaron los que estaban arriba todo enseñame la muñeca te gustó si quiero verla y se duerme quiero ver si se duerme mira no tiene sonido no tiene sonido ok le gustó la muñeca la muñeca si si le gustó ahí le queda bien se llama yansi también a donde va a ver que dice este loco a donde ahorita cuando cuando y por qué la hicieron se le dieron vuelta y ni que la dijeron no crees que nada ah ah ya no hay no hay anona no anona vale entonces cuántos son aquí uno dos tres cuatro cuatro ya cuatro y la familia de activa aquí son dos aquí pero eso por arriba aquí es la entrada aquí es la entrada ah vaya ahí son dos y los cuatro y que le vamos abajo primero vaya no vaya pues está bueno ah es cierto está dieta ahí que tal como estamos a tiempo llegó no pues a tiempo estaba en una reunión por eso que no iba a venir si así nos llegó a las cosas vayan paquetes cuatro para abajo cuatro ahorita vamos con la Giovanna tráelo cuatro estamos robando niños ya no tienen miedo ya no ya no ya saben que no y la señora no está hoy aquí está arriba está ok aquí aquí también aquí está es católica pero todavía se reúnen aquí si se reúnen está en un proceso un proyecto bastante grande como verdad que este es una temporal ok están queriendo trabajar a pura piocha están haciendo su plan ahí arriba arriba de la calle arriba de la calle han comprado un lote pero están empezando apenas todavía porque el grupo es pequeño si ajá entre la misma gente están haciendo lo ahorita la misma gente los que se reúnen sí sí ajá vale parte de Joder tiene bastante parte allí en ese en ese grupo porque como es parte de los líderes ok en eso estaban sí en eso estaban sí ya viene cuatro sí ya fue vaya empecemos aquí pues yo quería ir aquí está precoces ajá aquí se le han una gracias ¿se acuerda de nosotros? sí ah bueno muchas gracias muchas gracias vaya aquí le vamos a dejar su su paquetito ¿se acuerda que le dimos que íbamos a regresar ¿verdad? sí ajá sí vaya sí ahí vámonos muchas gracias vaya ¿cómo es que se llama usted? candelaria vaya entonces como lo prometido es deuda y nosotros no somos políticos así que cumplimos lo que decimos ajá le dijimos vamos a regresar porque al otro día nos mandábamos conociendo y aquí está de regreso ¿verdad? sí vaya bueno aparte de eso le quiero dejar de parte de los suscriptores también 60 dólares más porque usted fue muy amable nos atendió nos ofreció las anonitas agüita muchas gracias bueno así que esperamos que le sirva tanto el dinero como también la bolsa de víveres sí así es bueno así que gracias por recibirnos niña Cande vaya bueno con permiso ajá pues no tiene anona a la venta ¿verdad? si tiene ah pues si tiene a la venta no bicho si tiene ¿por qué no volví a traer monedas? o sea que sabía la vez pasada no traje monedas y ahora tampoco antes no tope ahí aquí afuera más claridad oh bien mi amor lo que un pequeño mire él solo pasa y vos pasas no te creas que vos pasas también así hermano ah no pasa pegando huele así tiene montones no mire esa ya ves pero Armando Armando y la Armando y la ve si no solo pasan así usted sí Mari peca a cuánto valen a cuánto valen a cuánto valen en serio quizá Dios me escuchó cuando caía monedas pues sí ahí es lo que sea su voluntad esta está más bonita pero ajá no ha madurado no ha madurado ahora cae dos días más qué rico huelen no le vas a regalar a la nola venga pues sobrepullame